El Cajón de la Casa Bueno, la Yanina, lo chúquiles y la ve esto... hace el favor de la casa. Porque si alguno la llegan a ver, que llámenlo, los niños de la casa. le hacen el favor, porque yo estoy cansada, ella andan buscándola por todos lados. Todos los hermanos la extrañan. La quieren ver, la quieren que estén sanas y vivas. No la quiero verla en mi cajón Pues ya mi hijo ya me pasó eso Y no quiero verla a ella Quiero que usted salga y viva Quiero que regrese a la casa Todos te queremos, Yuki ¿Por qué te lo fuiste? Nadie te hizo nada Cuando vos te fuiste nadie te pegó Nadie te hizo nada Ahora queremos que vuelva de vuelta Ella estaba bastante sufriendo Ella por vos Me ha dicho que no seas nada conmigo